La información más relevante de este 4 de septiembre, 60 segundos. El presidente Enrique Peña Nieto presentó de manera formal el cambio del programa Oportunidades a la modalidad de Prospera, destacando que Oportunidades fue reconocido a nivel internacional pero cada vez presenta mayores dificultades. La falta de rampa para discapacitados en la escuela primaria Adolfo López Mateos está provocando discordia entre padres de familia y directivos, pues pretenden trasladar a todo un grupo un aula en mal estado por una alumna que no puede subir al segundo piso. La presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Ana Patricia Lara Guerrero, reveló que en la capital campechana se presenta el mayor número de casos de abandono a adultos mayores. Empleados de la Administración Portuera Integral recibieron sus respectivos certificados de estudio al haber concluido la secundaria con el programa El Buen Juez por la Casa Empieza. La directora del Instituto Estatal para la Educación de los Adultos solicitó ser invitada a las reuniones de los empresarios para hablarles del programa para brindarles educación a sus empleados. Más información en www.campeche.com.mx